Al fondo el corazón te dio un herido, sufrí, sufrí Le dije que no estaba fingida, lloraba, lloraba Por ti se ha hecho llorar de esa noche, no me detengas, déjame ir Me dijo no mirarme en los ojos, y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo, y ya no es mi corazón Cadena rompió, es libre gitano y vas Y vas a encontrar el prado más verde que hay Te coge las estrellas sobre ti, y se detendrá, quizás La he visto tras dos años la otra noche, reía, reía Besándome ella quiso que mi orgullo se fuera, se fuera Me dijo estén juntos un poco, que ganas de decirle que sí Pero sin más mirarle a los ojos, yo la dejé cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre gitano y vas Y vas a encontrar el prado más verde que hay Le coge las estrellas sobre ti, y se detendrá, quizás Y se detendrá Y se detendrá, quizás Y se detendrá, quizás